... Yo soy director del Millennium Project por Venezuela que comenzó como la parte futurista de las Naciones Unidas y profesor fundador de la Universidad de la Singularidad de la NASA en California Y como dije, nací en Venezuela, Venezuela es un país muy bonito por eso mis padres, mi padre que es de Madrid y mi madre de Segovia emigraron durante la dictadura de Francisco Franco a Venezuela Venezuela significa la pequeña Venecia En el tercer viaje de Cristóbal Colón con Américo Vespucio vieron cómo las comunidades vivían en casa sobre el agua y dijeron que era como Venecia, pero pequeña, pico la Venecia Y tenemos mujeres muy hermosas Yo trabajaba con una misma Universo que era la alcaldesa de Caracas, Chacao, Irene Saez Conde Yo era su asesor de energía Y nosotros en la campaña presidencial de 1998 teníamos un plan para cambiar Venezuela hacia el futuro abriendo la economía creyendo en los derechos de propiedad privatizando las empresas del Estado, etc. Lamentablemente, en vez de ganar la Bella, ganó la Bestia Y por eso Venezuela está como está Escribimos un libro con las Naciones Unidas sobre Latinoamérica en el año 2030 donde hay un escenario libertario, bueno, y un escenario populista, terrible El libro lo hemos presentado con cuatro presidentes de América Latina con Enrique Peña Nieto, el presidente de México y los expresidentes de Chile, Eduardo Frei, expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández y yo fui también al World Economic Forum, Davos, que deben de conocer para hablar sobre los escenarios y las posibilidades de América Latina en el futuro Usamos muchas comparaciones como el índice de libertad económica que es algo fundamental ¿Qué tan libres son los países? ¿O qué tan reprimidos son los países? Ustedes pueden ver en ese cuadro Los países azules son libres y España no es azul España es verde y se puede poner rojo como está terriblemente Venezuela Si ustedes ven, Venezuela está entre los países rojos junto con Cuba, con Nigeria, con Libia, con Irán, con Belarusia con Myanmar y con Corea del Norte Esos países con sátrapas, con dictadores, con populistas Y hay una relación muy clara entre libertad económica y desarrollo y prosperidad Mientras los países son más libres, son más ricos, son más prósperos Y mientras los países son más reprimidos, son más pobres Eso es una evidencia en todo el mundo De hecho, yo hice unas comparaciones durante el auge del comunismo que fue entre 1950 y 1990 Este fue el periodo más importante del comunismo a nivel mundial Y hubo muchos países divididos Y una mitad se volvió comunista y la otra mitad se volvió capitalista Está el caso famoso de las dos Alemanias Pueden ver, las primeras son las dos Alemanias Y la mitad capitalista creció muchísimo más que la mitad comunista Lo mismo en Austria y Hungría Que eran los primos del imperio austro-húngaro, del imperio Habsburgo Donde Hungría se volvió comunista mientras que Austria era más abierta Lo mismo entre China y Taiwán Cuando Taiwán era capitalista y creció muchísimo más O entre Corea del Sur y Corea del Norte Corea del Sur, capitalista y abierta, muy rica Incluso en África, en África hay países medio capitalistas Más libres como Kenya O más socialistas como Tanzania Y en el Caribe tenemos las dos islas hermanas de Cuba y Puerto Rico Solo que Cuba se volvió comunista mientras que Puerto Rico se volvió más capitalista Entonces los casos son clarísimos Entre 1950 y 1990 que fue el punto más ágil del comunismo Como esos países no crecieron nada comparado con sus hermanos capitalistas Y básicamente pues porque el capitalismo es un sistema de mercado que genera riqueza Mientras que el socialismo lo que genera es pobreza al final de cuentas De hecho, en Venezuela nosotros decimos que el socialismo, el populismo lo que genera es pan y circo Como decían los romanos Pero en Venezuela ya ni siquiera hay pan Nos hemos quedado en el puro circo Y se ha creado también hace unos años lo que se llama el índice de miseria Que suma la inflación con el desempleo Vean que terriblemente el país más miserable Es el país gobernado por los populistas apoyados por Podemos, Venezuela Seguido de Argentina, de donde nuestro moderador De África del Sur Ucrania, Grecia, que son los amigos de Podemos Y ahí está España y Rusia O sea, España está mal Pero se puede poner muchísimo peor En Venezuela incluso es ilegal Publicar cuál es la tasa de cambio del Bolívar, la moneda en Venezuela Esto solo se puede ver fuera de Venezuela Porque dentro de Venezuela toda la información cambiaria está censurada Ustedes saben que hay censura política, económica Bueno, en Venezuela no se puede ver cuál es la tasa de cambio El gobierno dice que es a 6 bolívares por dólar Y vean ustedes cuánto está el Bolívar En Dollar Today lo pueden buscar Está ya en más de 260 bolívares por dólar Y el gobierno dice que está a 6 No sé si ustedes ven la disparidad increíble De 6 bolívares a 260 De hecho, no hay solo dos tasas de cambio Hay cuatro tasas de cambio en Venezuela Entonces nadie sabe cuál es la realidad económica Porque el Bolívar tiene muchos valores Sin embargo, el gobierno Los funcionarios del gobierno pueden sacar 700 dólares al día Pero los venezolanos normales Solo podemos sacar 700 dólares al año Vean ustedes los poderes de los gobernantes Ellos sacan en viáticos 700 dólares al día Y una persona lo han reducido ahora a 700 dólares al año Ustedes creen que se puede viajar con 700 dólares al año No da ni para el pasaje Y sin embargo, el gobierno de Venezuela Ha estafado a la nación Si ustedes han visto los Swiss Leagues Las fugas de Suiza, lo que se descubrió Venezuela es el tercer país El gobierno que ha sacado más dinero ilegal Y que en el banco HSBC en Suiza Hay más de 14 millones de dólares Desfalcados de la nación Parte de eso es para financiar campañas De otros partidos similares como Podemos O como pagaron en Argentina A los Kirchner O como pagaron en Bolivia O como pagaron en Perú A Ollantumala Y a los chavistas Sin embargo, les encantan los dólares Ven ustedes, los chavistas quisieran quitar a George Washington Y poner a Hugo Chávez Pero ya que se murió Chávez y que hay inflación Ahora Nicolás Maduro quiere tomar el lugar de Benjamín Franklin En el billete de 100 Pero Venezuela está tan mal Que le echan la culpa a Barack Obama Y Barack Obama, miren lo que dijo Si yo quisiera joder a Venezuela Con dejarle a Maduro, tengo O sea, lo único que tendría que dejar Es que continúe el desastre del gobierno actual Y Venezuela tiene un gobierno socialista Donde la gente espera por el pan Mientras que en el capitalismo es al revés El pan espera por la gente Hace 20 años yo publiqué un libro Sobre la tragedia económica de Venezuela Cuando yo pensaba que estábamos mal Pero ahorita estamos mucho peor Mi libro hace 20 años se llamaba La segunda muerte de Bolívar Porque el gobierno había asesinado la moneda El Bolívar Bueno, el nuevo gobierno ha asesinado A esta moneda de ahora que se llama El Bolívar fuerte Que de fuerte no tiene nada Es el Bolívar débil Hace 20 años ya Venezuela estaba muy mal Y Venezuela iba hacia Irak Yo hablo de la iraquización de Venezuela En vez de ir como Texas Venezuela en los años 70 Tenía el mismo ingreso que Texas Por eso había tantos españoles Italianos y portugueses Y otros europeos que iban a Venezuela Venezuela era un país muy próspero Pero debido a las políticas populistas A las políticas socialistas Desde los años 70 Venezuela se ha ido empobreciendo masivamente Y vamos a una iraquización del país Y viene el líder que tuvimos Hugo Chávez Con los sátrapas más corruptos Y tiranos del mundo Con Saddam Hussein Con Fidel Castro Con Al-Azhar Espérense Con Muammar Gaddafi Con Robert Mugabe Con Ahmed Dina Yad Y ahora Estos hombres tan corruptos Como Juan Carlos Monedero Que ha desfalcado también a Venezuela Como pronto va a desfalcar a España Si lo eligen Este hombre Este hombre En un estudio monetario Para el desastre monetario De Venezuela Ha recibido más de 3 millones de dólares Del gobierno de Venezuela Él Más luego Todos los otros que trabajan con él Que además Vean las propagandas Y el apoyo que tienen Juan Carlos Monedero Incluso es también Autor del desastre Y la destrucción De la compañía petrolera De Venezuela Petróleos de Venezuela Y van diciendo Que es un gran logro Lo que han hecho Yo espero que ustedes No eligen a estas personas Porque yo me asusté Cuando llegué aquí en tren Esta mañana Y ponía Avenida Pablo Iglesias Saliendo a la estación de tren Me asusté Y el taxista Nos dijo Que ese es el nuevo presidente De España Claro El taxista Le gustaba Podemos Estuvimos discutiendo mucho con él Pero bueno Repito Entonces Gente como Podemos Dice que en Venezuela Había un capitalismo Salvaje Pues ahora lo que tenemos Es un socialismo salvaje Donde no hay nada En Venezuela no hay nada Ni siquiera hay papel higiénico Entonces ahora Unos emprendedores Venezolanos en Miami Están sacando ahora Papel higiénico Con la cara de Maduro Y con la cara de Chávez Para que se lo pongan Donde tienen que ponérselos Espero yo ver El papel higiénico Con la cara de Pablo Iglesias Y de Juan Carlos Monedero También Pero el problema Es que no solo no hay papel higiénico En Venezuela no hay comida En Venezuela no hay café Un país productor de café Que no tiene café En Venezuela no hay medicinas Mi padre Acaba de fallecer unos meses atrás Por falta de tratamiento De diálisis en Venezuela Pero lo peor No es solo que no tuvo tratamiento Para diálisis Porque no había Las mejores clínicas en Caracas Sino que no había pasajes Para salir de Venezuela Iberia ya solo vuela a Caracas Cada tres días Y pasó de un superjumbo A un avión chiquitico Que parece un helicóptero No hay pasajes Para entrar y para salir De Venezuela Está el país atrapado Realmente Pero tenemos gente valiente Como María Corina Machado Quizás una de las Probablemente Presidenta de Venezuela Dependiendo si no la asesinan Los chavistas Una gran amiga De hace muchos años O uno de mis alumnos Que está Tras las redes Después de año y dos meses Leopoldo López Mendoza Un gran venezolano Joven Brillante Educado en Harvard Y tenemos el apoyo A personalidades Como Mario Vargas Llosa Que estuvo en Venezuela Cuando el gobierno Estaba asesinando a estudiantes El año pasado El gobierno criminal De Venezuela Asesinó a 43 jóvenes Si ustedes jóvenes No se ponen las pilas Y impiden Que ganen Gente como los de Podemos Esto podría pasar aquí De hecho Ahora Cuba Se está abriendo Ha comenzado a abrir Incluso la exploración petrolera Y Repsol Está explorando en Cuba Y ahora está Abriendo las relaciones Con Estados Unidos Mientras que Venezuela Va para atrás Con el apoyo Y la supervisión De Podemos Para ir concluyendo Quiero mostrarles dos imágenes Esta es la famosa Foto del mundo En la noche En la NASA Porque la universidad Mía en California Que hay en la NASA La universidad La singularidad La usamos mucho Esta Ustedes verán Es el mundo En la noche Y yo doy clases También en Corea Y Japón Les voy a hacer El close up De Corea Porque hay dos Coreas La Corea La Corea del Sur Que es uno de los países Más ricos Prósperos Capitalistas del mundo Mercado libre Propiedad privada Con la mejor internet Del mundo Corea del Sur Muchos de ustedes Tienen Samsung Probablemente Y usan carros Coreanos quizás Y por el otro lado Está Corea del Norte Uno de los países Más atrasados Más pobres del mundo El último país De la tierra Que todavía No tiene internet Y son los mismos Coreanos Solo que los Coreanos Del Norte Creen en la libertad Y los Coreanos Los del Sur Perdón Los Coreanos Del Norte Creen en Podemos Así que Cuidado con lo que viene Termino con esta Palabra China Yo viví tres años En Japón Y tuve que aprender Caracteres chinos Que son dificilísimos Antes lo dibujaba Al revés O de medio lado Ahora sé que se dibujan así Esta es una palabra Una palabra muy importante Que significa crisis Crisis en chino Tiene dos caracteres El primer carácter Significa peligro Pero el segundo carácter Significa oportunidad España está en una gran crisis Es cierto Es correcto Es trágico Pero eso es Un peligro Pero también una oportunidad Entonces yo espero Que ustedes que son muy jóvenes La mayoría Que vean La enorme oportunidad Que tiene España Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video